Usted que es empleado, empleada por cuenta propia, puede obtener el PPP, el EIDL. Aquí le voy a contar que llega la ayuda para el país en una segunda ronda de préstamos. Los empleados por cuenta propia, las pequeñas empresas afectadas por la pandemia, recibieron muy buenas noticias. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, experto preparador de impuestos con licencia federal emitida por el IRS. Como siempre, les quiero informar lo que está sucediendo en nuestro país sobre los temas que más nos afectan a todos, dándoles información verificada y actual. Si usted tiene una necesidad económica y es empleada por cuenta propia, tiene su pequeño negocio, aquí usted podría obtener dinero, un préstamo. Un año tan caótico para la economía del país. Miles de empresas alrededor de todo Estados Unidos se han visto afectados por el COVID-19. Por parte, Estados Unidos se encuentra planificando constantemente una estrategia para combatir este declive económico que nos afecta a todos, desde el pequeño empleado, desde todas las personas que vivimos en este país, hasta los dueños de negocios. La economía se afecta a todos, en el resto del mundo. Por eso, mediante el PPP, se intenta empujar al país adelante. La ley de ayuda de 900 mil millones firmada por el presidente saliente Donald Trump otorgó fondos adicionales para el programa de protección de cheques de pagos establecido por la ley CARES. Aquí también incluye usted, que es una persona que se dedica a limpiar casas y que presentó su declaración de impuestos en el anexo C o Schedule C. De igual forma, este plan apoya a las empresas pertenecientes a las minorías y mujeres que ya tendrán acceso exclusivo a nuevo paquete de préstamos del PPP, por lo menos durante dos días. Esto se dará cuando la próxima ronda de dinero esté disponible. Los 284 mil millones asignados se ofrecerán a aquellos que no fueron admitidos en la primera ronda, ya que se les dará otra oportunidad de postularse. Si usted tuvo una empresa, tiene una empresa en la que pidió el PPP y se lo negaron, o por cualquier eventualidad no lo pudo hacer, hoy es la oportunidad de hacerlo. De esta manera podrán solicitar una segunda ayuda las empresas que se han agotado el dinero del PPP anterior para pagar gastos durante la pandemia. También facilita la indulgencia de las empresas que utilizan la mayor parte del dinero para la nómina y hacen que los préstamos estén libres de impuestos. Usted recibe el PPP, es un empleador pequeño, esto va a ser dinero que no lo tiene que pagar de regreso al gobierno. Hasta el momento no existe una fecha clara por la cual que día se abrirán las solicitudes de la segunda ronda. Se espera que la administración del Small Business Administration, la administración de pequeñas empresas, confirme estos datos lo más pronto posible. Ahora, ¿qué es lo que deberá hacer usted si solicita por primera vez el préstamo del PPP? Si su caso es porque usted fue rechazado en la primera ronda o no recibió los fondos, esta es su oportunidad de solicitar nuevamente un préstamo para la obtención de fondos del PPP y poder tener 2.5 meses de dinero para poder pagar a sus empleados. Esto existe un cambio en cuanto a la cantidad límite que se puede solicitar, antes se podría hasta 10 millones de dólares y ahora es hasta 2 millones de dólares con excepción de las empresas que tienen hasta 500 empleados, ya que estos seguían siendo elegibles. Si bien el problema que muchas pequeñas empresas tuvieron cuando solicitaron el préstamo del PPP en un primer intento y no se les dio, no tenían materiales en orden o la pepelería no estaba precisa cuando solicitaron, por esa razón fueron rechazadas. Para que no vuelva a ser rechazada su declaración, usted debe tener todo al día. La declaración de impuestos, las formas 941, 940, todo lo que implica los registros o los reportes de empleo para que nuevamente no lo rechacen. Converse. ¿Quién le puede hacer el préstamo? Si usted está interesada en que nosotros lo hagamos, al final del video está el link de nuestra empresa para que pueda hacer una cita especialmente conmigo y nosotros le podemos prestar este servicio. Hablemos ahora de lo que hay que hacer para obtener el segundo préstamo. Las empresas también podrían solicitar este segundo préstamo de ayuda para hacer a quienes tengan menos de 300 empleados, pero deberán demostrar que tienen una reducción en sus ingresos comparados con los ingresos del 2020. En cualquier trimestre debe haber una reducción del 25% en comparación del 2020 y del 2019, ya sea una forma trimestral o anual. Las empresas necesitarán tener una declaración de impuestos de 2019, al igual que un registro de los ingresos, ganancias y pérdidas, en donde se demuestre que este ingreso decayó un 25%. El Small Business Administration ha otorgado 525 mil millones en préstamos a más de 5.2 millones de empresarios. Usted que se ha quedado con las manos vacías, este es el momento de solicitarlo. Es dinero gratis. Los préstamos se han ampliado para incluir organizaciones sin fines de lucro. Lo más importante que usted deba empezar a hacer es realizar la papelería lo más pronto posible, ya que efectuar la solicitud un día antes podría marcar una diferencia entre obtener un préstamo o perderlo. Si usted quiere más información puede comunicarse con nosotros, le dejaré toda la información al final del video. Comparta este video con las personas que pueden necesitar una ayuda económica para sus negocios. Es importante que todos obtengan los recursos que el gobierno está entregando a los pequeños negocios. Los pequeños negocios no solamente son aquellas que están incorporadas o son corporaciones. Especialmente usted que limpia casas, que estuvo limpiando casas, va a tener este dinero. Dos tipos de dinero. El PPP, que es un préstamo perdonable, que es decir, dinero gratis. Y el EIDL, un préstamo que puede ser capital de trabajo y que esto puede ser, o es más bien dicho, un interés bajo. Y el plazo a pagarse es de 30 años. Comparte este video. Denos un me gusta. Háganos saber todos sus comentarios. Déjenos sus comentarios que lo vamos a responder en un formato de video. Igualmente voy a ver todos los comentarios y responderlos. Esto de obtenerle el dinero para los negocios es de suma importancia. Háganos like. Suscríbase. Háganos. 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 Gracias.